Hola amigos, ¿cómo están? Viernes 3 de marzo y por segundo día consecutivo, toda la ciudad de Arica se encuentra sin luz. Miren la noticia. Publicado el día de hoy, viernes 3 de marzo, toda la ciudad de Arica queda sin suministro eléctrico por falla en subestación Parinacota. De acuerdo con el coordinador eléctrico, la falla que afecta a cientos de clientes ariqueños se registró a las 11.04 horas de este viernes. Se trata del segundo día consecutivo en que la ciudad de Arica queda con el 100% del suministro eléctrico interrumpido. Toda la ciudad de Arica quedó sin suministro eléctrico la mañana de este viernes por una falla que se está investigando en la subestación Parinacota, informó el coordinador eléctrico. De acuerdo con la entidad, la potencia interrumpida es la de 53 MW, Megawite. Asimismo, expuso por medio de su cuenta de Twitter que se instruirá la normalización una vez confirmado el origen de la falla. Así que eso amigos, por segundo día en Arica, no hay luz en la ciudad de Arica para el 100% de los habitantes. ¿Qué pasó? ¿Ya llegó el progreso? ¿Ya llegó la dignidad? Esperemos que no se haga costumbre que sea un hecho aislado. Hasta luego. La dignidad de Arica La dignidad de Arica La dignidad de Arica